Hola que tal y bienvenido a RetroGamingTime, yo soy José Ramón, espero que te lo estés pasando de pelos este lunes, porque es lunesito el día de hoy Bueno pues, hoy te vas a mostrar unas palancas tipo Super Nintendo Kiwitara para tu Raspberry o para tu PC, para tu Windows ¿Qué es lo que tiene de bueno esta? Bueno pues esta nos costó 6 dólares en el Tianguis, en el Tianguis, las dos, las dos palancas Están muy buenas, el cable es de un metro y medio, o sea que no está nada mal, la verdad, ahora que tal está la palanca Bueno pues el material, déjame decirte una cosa, sí, padrote, un material muy bueno, realmente está muy bien, está muy bien hecha esta palanca La vamos a mostrar de aquí, ahí está, es china, made in china, made in china, o made in china como quieras decir ¿Qué tal se juega? Pues fíjate que a pesar de que es una palanca muy barata, pues se juega bastante bien Vamos a ver cómo se oye, mira No tiene, no se oye clicky, esta no se oye clicky, se oye bien padre, suavecita, sí Ah, qué bonita Está muy padre esta, la verdad no es por nada, pero para el precio que pagamos, está muy, muy bien Trae dos la cajita, y aquí también trae especificaciones, inclusive Te dice que, en qué tipo de piscis puedes jugar, sí, chécate por ahí Dice Max System, eh, el sistema Mag necesita un Special Driver, bueno, pero está bien Ya sea te digo para tu Raspberry, o para tu, eh, piscis, pues te funcionará muy bien Así que, vamos a probar de una vez, y vamos a ver qué onda Bueno pues ahí está mi televisión, mira que no está nada mal Para el precio que pagamos por esto, se maneja muy bien Piscis, suavecito, no es la gran cosa, verdad, porque también tomamos en cuenta que No es un control original, pero para lo que me costó He encontrado muchos peores por un precio mucho más caro, la verdad Así que, para el precio que nos dan aquí, la verdad no está nada mal Si juega suavecito, la palanca y los botones están suavecitos Así que, vamos a ver Mira, ah, no tengo que alcanzar ese pinche, puedo ver que está ahí, ahí está Sí, suavecito, suavecito Está bien, sabe esa palanca Y se siente bonito, te digo, tiene No está muy largo el cable, pero Lo necesario Ah, ya me dieron la torre Ahora que estoy, soy piedra en este Ahí está Ah, nada mal, nada mal Ahí está Ah, lo que me gusta es que tengo que andar correteando estos poderes Y en el proceso me matan Ah Es que pienso, si me gusta Te recomiendo que te compres uno, te digo, no es caro Por ejemplo, podrías conseguirlo también ahí en tus tiendas Donde venden en tu pueblo, en tu comunidad Estoy seguro que podrán tener estas, por ahí algunas de ellas Así que, tópate uno Está padrote Ah, era nada más Oh, 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 oh Bombas, bombas, bombas Sí, que andar correteando estos poderes me molesta mucho Así que cuídate mucho, portate bien Protégete, mantén tu distancia Sí, nos vemos en el siguiente video, bye Ah, me van a matar, ya me mataron ¡Suscríbete al canal!